Cuando un niño le cuenta a su padre que tiene un gemelo en el colegio, el hombre se emociona al conocer al nuevo amigo de su hijo, pero cuando el padre finalmente los ve juntos, grita y rompe a llorar. Esta es realmente una historia que tocará tu fibra sensible y te mostrará la adorable forma en que un niño ve el mundo. Adam era un padre soltero y se esforzó por educar a su hijo lo mejor que pudo. Jugó con él, le enseñó a dar patadas a un balón e incluso le ayudó a aprender a leer. Había hecho todo lo que estaba en su mano para asegurarse de que su hijo Harry estuviera preparado para todo. Harry tenía 4 años. Le encantaba aprender y descubrir cosas nuevas y jugar con todo tipo de juguetes y eso era lo que a Adam le gustaba tanto de su hijo. Quería aprender. Adam no era la persona más académica de la historia. Por fin era el primer día de colegio para Harry y estaba nervioso. Nunca había ido a la escuela. El pequeño rompió a llorar mientras se cambiaba y Adam tardó mucho en consolarlo. Al final, cuando salieron, se dio cuenta de que iban un poco tarde. Llegaron al colegio y Adam entregó a Harry a la profesora y se despidió. No vio a ningún otro padre, así que se dirigió a su trabajo con los ojos llorosos. Durante todo el día sus pensamientos estaban con su hijo. Parecía tan triste esa mañana y le preocupaba que Harry no lo estuviera pasando bien. Sin embargo, lo que Adam no sabía era lo mucho que su pequeño estaba disfrutando del nuevo entorno. Sus preocupaciones eran infundadas, pero lo que no sabía era que en ese momento, Harry estaba forjando una gran amistad. Esa misma tarde fue a buscarlo al colegio. Adam seguía un poco preocupado por cómo le iba a su hijo. Después de todo, había estado bastante inconsolable esa mañana. Pero cuando su hijo entró saltando por la puerta hacia él, quedó claro que le encantaba estar en el colegio. Adam le preguntó por su día, pero Harry solo hablaba de su nuevo amigo Billy. Adam se alegró mucho de que su hijo hubiera hecho un nuevo amigo. Se rió cuando Harry se empeñó en decir que Billy era su gemelo idéntico. Durante toda la tarde, Harry no paró de hablar de lo bien que se lo pasaba con Billy. A los dos les apasionaban las motos y se divertían mucho corriendo por el patio de recreo simulando que iban en moto. Incluso habían hecho algunos dibujos del otro y de sus motos favoritas, que la profesora había clavado en la pared. Harry no paraba de contar de sus aventuras y estaba convencido de que él y Billy eran iguales. Incluso empezó a convencer a Adam de que este otro niño tenía el pelo castaño claro y los ojos marrones y era de la misma altura. La insistencia de Harry en que se parecían tanto hizo que Adam se preguntara si su hijo tenía realmente un gemelo. Después de la cena, Harry se sentó en la mesa de la cocina mientras Adam limpiaba. Sacó algunos lápices y papel para hacer algunos dibujos. Hizo dibujos de él y de Billy. Adam tuvo que reírse de las figuras de palitos verdes. Los había dibujado idénticos, incluso con la camiseta y los pantalones cortos que llevaban puestos. Le alegraba el corazón ver a su hijo representando los momentos divertidos y emocionantes que había pasado ese día con su nuevo amigo. Sin embargo, mientras Adam arropaba a Harry en la cama, dijo algo que hizo sonreír a su padre. Harry anunció que creía que él y Billy eran gemelos porque eran muy parecidos. Adam se rió, pero por su tono repetido y serio estaba claro que Harry decía cada palabra en serio. Le dijo a su padre que vería de qué hablaba cuando fueran a la escuela por la mañana y que aprendería que Billy era increíble. Se acurrucó mientras Adam lo arropaba con fuerza y le daba un beso de buenas noches. Adam no sabía la sorpresa que se llevaría a la mañana siguiente. Llegó la mañana y Harry se levantó y se vistió rápido. Estaba súper listo para llegar a la escuela y ver a su nuevo amigo. Se devoró el desayuno. Mientras se dirigían a la escuela, Harry estaba emocionado por volver a jugar con Billy. Cuando aparcaron en la calle, Harry saltó y corrió delante de su padre hacia la escuela. Adam estaba muy contento. Le preocupaba que no le gustara y que tuviera que lidiar con las consecuencias de ello. Pero cuando Adam siguió a Harry al doblar la esquina, lo que vio le sacudió hasta el fondo. Harry corría hacia un niño pequeño de la misma edad que él. El caso es que no se parecían en nada. Sus cabellos eran de un tono diferente. Los ojos del otro niño eran de un verde intenso. Iban vestidos de forma distinta. Pero por la expresión que tenía Harry estaba claro que debía ser Billy. Los dos chicos se lanzaron a los brazos del otro y no dejaron de abrazarse sin intención de soltarse. Adam, con una amplia sonrisa en la cara, le gritó entonces a su hijo. Vaya, más despacio campeón. Ya que aún no conocía a los padres de Billy y no estaba seguro de que fueran conscientes de esta adorable muestra de afecto. De repente se dio cuenta de algo. Estaba claro que Billy y Harry no se parecían en nada, pero eso no importaba en absoluto. Habían conectado de una forma tan hermosa. No había nada que pudiera interponerse entre los dos chicos. Tanto Harry como Billy estaban convencidos de que lo que hacía a dos personas gemelas no era su aspecto exterior, sino cómo conectaban por dentro. Los dos chicos eran los mejores amigos y habían congeniado desde el momento en que se conocieron. Puede que solo tuvieran cuatro años, pero lo que estaba claro es que los dos niños iban a ser mejores amigos de por vida. El corazón de Adam se llenó de orgullo y levantó la vista de los chicos para ver a un hombre que caminaba hacia él, el padre de Billy. Se presentó como Tyrone y Adam le estrechó la mano. Al parecer, Billy, al igual que Harry, no había dejado de hablar de su nuevo amigo en toda la noche y no paraba de decir que estaba deseando volver a verlo. Los dos hombres hablaron de la amistad de sus hijos e incluso hablaron de ir a la casa del otro para jugar. Cuando Adam se marchó, sonrió y se rió para sí mismo. Él también había hecho un nuevo amigo, y eso era más fácil de decir que de hacer a esa edad. Mientras subía de nuevo a su auto, Adam volvió a sentir un poco de niebla en los ojos y se limpió una pequeña lágrima. Estaba tan orgulloso de Harry y de la forma en que había hecho un amigo con el que se sentía tan conectado. Esta era la prueba de que, a pesar de los efectos de Adam, había criado bien a su hijo y no podía estar más orgulloso de él que en ese momento. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta adorable y conmovedora historia? ¿Qué te parece la inocencia de Harry y cómo pensó que una conexión emocional con Billy los convertía en gemelos? ¿Has congeniado alguna vez con un amigo a ese nivel? Como siempre nos encanta saber de ti, así que asegúrate de hacernos saber tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!